Presentación del Sistema Quirúrgico Percutáneo Minilab y el Sistema Quirúrgico Percutáneo Minilab con Mango Minigrip. El sistema Minilab permite a los cirujanos utilizar un dispositivo que podría ayudar con la tracción y contracción específicas o con el corte y la coagulación sin tener que utilizar un trocar. Con su punta de aguja integrada, el dispositivo Minilab de 2.3 milímetros o el dispositivo Minilab de 2.4 milímetros con Mango Minigrip se insertan de forma percutánea, sin tener que utilizar un trocar en el abdomen. La inserción percutánea puede ser menos traumática para el paciente y requerir menos trocares. El diseño de despliegue patentado del dispositivo Minilab permite que las mandíbulas de agarre se abran hasta 12.5 milímetros para sujetar estructuras difíciles como vesículas biliares distendidas y el cuerpo de acero de propiedad exclusiva ofrece la resistencia y la rigidez necesarias para una retracción segura de los tejidos. Primero, haga una pequeña incisión con un bisturí de hoja número 11. El dispositivo Minilab se inserta de forma percutánea en el abdomen, sin utilizar un trocar con su punta de aguja integrada. Posteriormente, el dispositivo se despliega para sujetar o coagular el tejido. Los dispositivos laparoscópicos de 5 milímetros, como el aplicador de clips de ligadura Wake Auto Endo 5, se introducen a través de un puerto de acceso laparoscópico tradicional. Las mandíbulas pueden bloquearse en el tejido y el disco de pivote estabilizador puede bloquearse de manera extracorpórea para realizar la retracción sin tener que utilizar las manos, a la distancia y en el ángulo que desee. Los mangos ergonómicos y multifuncionales MiniGrip facilitan a los cirujanos la toma y manipulación de tejido, mientras que brindan capacidades de efecto de cremallera y sin cremallera. Con un portafolio integral de pinzas y dispositivos de cauterización eléctrica, usted cuenta con todo un complemento de dispositivos disponibles para diversos tejidos y usos. El sistema quirúrgico percutáneo Minilab de Teleflex ayuda a que los procedimientos mínimamente invasivos sean aún menos invasivos, sean menos traumáticos y requieran menos trócares.